¡Hola familia! Hoy vamos a preparar carcamuzas. Necesitamos aproximadamente un kilo de magro de cerdo, 200 gramos de jamón, jamón serrano cortado en cuadraditos, 200 gramos de chorizo, una cebolla picada, 3 dientes de ajo en lámina, 4 tomates maduros, como yo tengo tomates grandes, voy a poner solamente 3, 100 gramos de guisante que lo tengo en el congelador, esto para acompañar a la receta, patatas, un vaso de vino blanco, dos vasos de caldo de carne, laurel, guindilla, gallena, aceite de oliva, virgen esta, sal y pimienta. Bien, pues, empezamos. Bien, yo he comprado la carne entera, vamos a quitarle un poco de grasa, pero no toda, vamos a quitarle un poco, pero no toda, como he dicho antes. Bien, ahora vamos a cortar unos filetes gordos. Intentando, haciendo de la misma forma. Esto es para hacer cuadraditos ahora la carne, ¿eh? Bien, ahora cogemos, vamos a hacer una para que lo veáis, cortamos de esta forma, de esta. Ya podéis, los trozos los podéis poner a vuestro gusto, si lo queréis más grande, más pequeñito, como queráis. La cocina es como a vosotros os guste más. No porque yo lo diga, tenéis que hacerlo exacto. ¿Os gusta la carne más pequeñita? Pues más pequeñita, no hay ningún problema. Así con toda la carne. Sí, familia, cuando se corta en una tabla de madera carne, lo mejor que hay que hacer, o lo mejor que se debe de hacer, es fregarla rápidamente. Bien, vamos a poner una olla o sartén o una cacerola, como queráis, y vamos a llenar el fondo de aceite de oliva virgen extra. Ahí, que esté cubierto todo el fondo. Le damos a máxima potencia y vamos a esperar a que caliente un poco el aceite. Bien, pues tenemos ya el aceite un poco caliente. Ponemos la carne, con cuidado. No vamos a mover mucho, vamos a extenderla. Le vamos a poner sal a vuestro gusto. Vamos a poner pimienta, también a vuestro gusto. Vamos, esto se mueve más que una bañera de esta de la feria. Vamos a sellar lo que es la carne. Bien, pues esto ya está. Vamos a retirar. Bien, en el mismo aceite vamos a añadir lo que es la cebolla. Bajamos un poco el fuego. Para lavar. ¿Dónde tengo los ajitos? Los ajos. Un poco de sal. Para que suden. Y le vamos a tener unos 5 minutos. Bien, la cebolla ha cogido ya un colorcito. Ponemos los 200 gramos de chorizo. Vamos a mezclar. Ponemos la hoja de laurel. A ver si la encuentro. La encontré. Hoja de laurel y una guindilla. Una gallina. Vamos a bajar un poco el fuego. Al 5. Vamos a mezclar. Lo vamos a cocinar un par de minutos. Ahora vamos a añadir el tomate. El tomate lo podéis triturar. Lo podéis pasar por la batidora con el pellejo. Yo lo que he hecho ha sido triturarlo. Bueno, perdón. Rayarlo. Vamos a ponerlo. Ahí va. Vamos a mezclar. Bien. Ponemos los guisantes. Mezclamos. Bien, como he dicho antes. Hemos puesto el tomate. Los guisantes. Bajamos el fuego a medio. Y lo vamos a tener unos 15 minutos. Ya han pasado los 15 minutos. Pero si vemos. El tomate todavía tiene mucha agua. Ese agua lo tiene que perder. Vamos a dejarlo un poquito más. Bien, familia. Pues ya sí. Ya sí. Vamos a ponerle la carne. Con el jugo que tenga. A limpiar. Vamos a mezclar. Vamos a poner el vino blanco. Y vamos a subir. El fuego. Al oso en nueve aproximadamente. Vamos a esperar a que evapore lo que es el alcohol. Bien, pues ya evaporado el alcohol. Ponemos el cardo de carne. Y el jamón. Vamos a mezclar. Vamos a probar de sal. Si le falta sal. Que cada uno se lo ponga en su plato. Siempre lo digo. ¿Eh? Que quiera un poquito de sal. Que se lo ponga en su plato. Vamos a subir el fuego un poquito. Bien, pues. Bajamos el fuego. Vamos a tapar. Lo voy a poner a un 3,5 y un 4. Y lo vamos a dejar ahí. Moviendo de vez en cuando. De esta forma. Hasta que la carne se quede muy blandita. Vamos probando cada 10 minutos. Aproximadamente. Mi familia. A los 30 minutos la carne estaba muy blandita. Y lo que es la salsa muy rica. A los 45 minutos la carne ya se hacía agua. Era manteca. Pero a la hora. Es un espectáculo. De sabor. Buenísimo. Así que si queréis. Lo ponéis 30 minutos, 45 o una hora. Yo lo he tenido una hora. Y el sabor es espectacular. Y la carne es manteca pura. Bien. Solamente falta emplatar. He cogido unas patatas. Y le he cortado en gajos. Y le he puesto en la freidora 160. Para acompañar. Y mirad como está la carne. La carne espesita. Se ha quedado el caldo hasta espeso. Bien. Pues vamos a emplatar. Bien familia. Pues terminado. Espero que os haya gustado esta receta. Que aprovechen que este. Este me lo como yo. Hasta luego familia.